Vamos a darle muchachos, hasta uno no está ahí, sí, no, es que todos, todos, todos Vamos muchachos, vamos a darle a una línea letal Todo por querer ver a Carl Grey muerto Ok El Santa nos está despachando a casi todos Lo tenemos que encerrar al Santa, por favor, hay que encerrarlo, chicos Uff, no, 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 no estamos pudiendo, eh No, 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 no Ya suena las negrov bougas Estifeo Estifeo aking Estifeo Bueno Estifeo Que Está Quis Uy, el santa está jugando tan conservador Hermano Yo diría que está un poco Cagadito, ¿eh? Bueno, bueno Me acabé con la racha del santa, ¿eh? Sin gastarme el turbito ese Chicos, voy por santa, ¿eh? O sea, santa es el que va ganando aquí El Carl Ray ya tiene menos vidas que Que intentos por Que el GTA 6 salga, hermano O sea, dan pocas vidas, Carl Adiós, bueno Eh, hermano Hermanos, ¿cómo le da este? Pero, 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 pero Se va a morir Vale, se murió Bueno, acaba de pasar algo Un poco raro No, 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 no Uy, eso, eso me dolió Esa muerte no era así Está difícil la cosa Entre santa y yo, ¿eh? Estamos ahí jugando Concentradillos No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Loco, ¿cómo me atravesó? Es que se está matando solo, ¿eh? ¡Empale! ¡Uy! El Stato está agarra y agarra turbos Bien, 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 a ver Voy a agarrar mi turbo Bien, 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 a ver Debo de aguantar con esta, con esta ventaja, ¿eh? Va a venir el Santa por mí, va a venir el Santa por mí, hermano ¡Uy! Debo de aprovechar esta ventaja, ¿eh? ¡Oh! ¡Y bueno! Vaya golpecitos, ¿eh? Hermano, no, esto está Esto está feo, ¿eh? Esto está feo, estoy nervioso Tengo una vida más que santa, hermano Si esto acaba así, gano, ¿eh? Pero, fuck, quedan cuatro minutos O sea, no me puedo tirar para atrás Bueno Por favor, dime que matas a Santa también Rafta, no sé qué, hermano Me ganó el random Me acaba de aniquilar un random Ahí está, lo maté Bueno, 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 bueno ¿Cómo estoy contra Abdi? ¿Cómo estoy contra el Abdi? Pobrecito, hermano No puede, ¿eh? ¡Uh! Pensé que iba a agarrar turbo Pensé que iba a agarrar ya el turbo él, ¿eh? ¡Uh! ¡Vale! El Calvary se está matando él solo, ¿eh? Nadie ha ido por él, creo, ¿eh? ¡Nah, Calvary! ¡No puede ser que me hayas matado de esta forma! ¡Uf! ¿Cómo está la cosa, eh? Estoy empatado con Santa ahora, ¿eh? ¡Nah! Puede ser, loco Me ganó La intención ¡Ahí está! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo está la cosa, eh? Con el Abdi Bueno, chicos ¡Uf! ¿Cómo está la cosa con el Abdi, loco? A mí me pudo matar Abdi No sé por qué no lo hizo ¡Ey, faltísimo! ¡Faltísimo, loco! ¿Cómo es posible eso? Chicos, tenemos que matar a Abdi ¡No, loco! No, 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 no puede ser El peor enemigo de Carl Es Carl Eso sí es verdad No, loco, estoy perdido Por favor, vámonos todos Por favor, vámonos todos contra Abdi Pero ya Pero ya, mi hermano ¡Nah, loco! Ya está, ya está, ya está Que vaya Vaya arrasadón Que acaba de dar Abdi Al final, eh Vaya arrasadón Ya nada, ya nada, ya nada Nos matamos los dos Ya está No, 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 no ¿Y dónde está Carl? No me digas que ya está descalificado No, 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 no